Con el objetivo de conservar y fortalecer las tradiciones, promocionar ante el país y el mundo las artesanías, gastronomía y costumbres, así como difundir el arte popular que representan los Globos de Cantoya, se realizará la edición 2019 de ese Festival Internacional los días 26, 27 y 28 del presente mes en Paracho, informó el alcalde José Manuel Caballero Estrada. El edil destacó que se espera la llegada de más de 70.000 visitantes que podrán admirar la majestuosidad de los diseños, surcando los cielos de la meseta Purépecha, de acuerdo a las memorias transmitidas en boca en boca de nuestro pueblo, desde hace más de 100 años se hacen unos pequeños globos llamados tamalitos, otros más grandes llamados tamal, en clara alusión a la gastronomía Purépecha, apuntó.